Muy buenos días a todos y encantada de saludaros virtualmente. Soy Celia García, directora de CEI Aragón, el centro de referencia en Aragón para el desarrollo de proyectos empresariales innovadores del Gobierno de Aragón. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo desayuno digital que hemos organizado en esta ocasión con un título muy sugerente, el modelo de negocio como herramienta de reflexión y de visualización en busca de la antifragilidad. Para ello, tenemos el placer de contar con la experiencia de José Antonio de Miguel. Gracias en primer lugar, José Antonio, por estar con nosotros hoy virtualmente detrás de la pantalla. El modelo de negocio, fundamental para poder pasar de una idea a una empresa que funciona. Durante los últimos años, los conocidos popularmente como Canvas, Business Model Canvas o Lienzos, han alcanzado un alto grado de difusión y uso entre la comunidad emprendedora global como una herramienta fácil de aprender y de usar con la que prototipar de manera rápida y barata las ideas de modelo de negocio. Sin embargo, nos preguntamos en este desayuno qué hay detrás de un modelo de negocio, cuáles son sus componentes, qué relación hay entre modelo de negocio y escenario competitivo, cómo conectamos modelo de negocio y reflexión estratégica. Para hablar de cómo enfocar estas reflexiones y de cómo establecer una secuencia de trabajo que ayude a los emprendedores y a las emprendedoras a crear modelos de negocio antifrágiles, que ahora nos contará José Antonio qué significa esto, contamos precisamente con la participación de José Antonio de Miguel, que es presidente de AFICE, y que se define asimismo como constructor de narrativas estratégicas y hacker de organizaciones para que creen valor excepcional para clientes, equipos, socios y el ecosistema en el que operan. También es el responsable de la edición en español de algunos de los libros de referencia internacional relacionados con el denominado emprendimiento ágil y línea startup. Quería hacer hincapié antes de comenzar en que tenéis disponible desde ya el chat del evento, donde podéis ir dejando vuestros comentarios, vuestras reflexiones, las preguntas para nuestro ponente. Así que enriquecemos un poquito entre todos el debate que después moderará mi compañero Jesús López, asesor de proyectos empresariales en CEI Aragón. Y sin más dilación, pues voy a dar la palabra a José Antonio, a quien de nuevo agradezco su presencia hoy. Y cuando quieras, José Antonio, el escenario es tuyo. Hola, muy buenos días y muchas gracias Celia por invitarme y agradecimiento algo extensivo a todo el equipo de CEI Aragón por invitarme a este diseño digital en CEI Aragón, que aunque yo sabéis que soy de Zaragoza, vivo en Aragón, pero no estoy mucho por Zaragoza últimamente. Gracias por invitarme. Para mí es un auténtico placer compartir con toda la comunidad que algo tiene en CEI Aragón algunas de mis experiencias o conocimientos en el área de desarrollo de modelos de negocio. Y también quería daros la enhorabuena, lo hemos comentado antes, entre bambalinas, antes de empezar, porque el CEI Aragón está on fire con presentaciones de nuevos proyectos, lo cual me alegra mucho porque, bueno, ya, como veis, pinto ganas y he visto el CEI Aragón desde estos 30 años que ponen el logotipo en la presentación. Si queréis, voy a compartir mi presentación. Espero no tener ningún problema técnico. Creo que no, creo que está controlado. Creo que lo tenemos aquí. Bueno, ¿lo veis ya? Entiendo que sí, ¿no? Sí, ¿no? Vale, pues voy a la… En primer lugar, bueno, pues como os comentaba, agradecimiento por invitación. Hoy vamos a hablar del modelo de negocio como herramienta de reflexión y visualización y en búsqueda de la antifragilidad. ¿Vale? ¿Qué es lo que hago? Has hecho una presentación bastante certera, sería de lo que hago, pero fundamentalmente lo que hago es que construyo narrativas estratégicas, es decir, diseño estrategias para organizaciones, especialmente para empresas, para contextualizar un poco cuál es mi tipología de cliente. Mi tipología de cliente son empresas industriales o de servicios con una vocación innovadora y actualmente el cliente más pequeño que factura aproximadamente 100 millones de euros y trabajo con seis totales de Mercadona que facturan cientos de millones y también son organizaciones que en la mayoría de los casos tienen una visión global y facturan en 30 o 40 países, tiene un volumen bastante grande. Ese hackeo organizacional tiene una base que es la base de la creación de valor excepcional en este cuadrado que muestro aquí, que pone debajo la palabra excelencia porque busco que mis clientes alcancen la excelencia. En cuanto a cuatro grandes elementos, ese valor excepcional, estos puntitos rojos serían valor excepcional para los clientes, que es el que conocemos como más habitualmente, valor excepcional para los equipos, para las personas que están en las organizaciones, valor excepcional para la sociedad donde desarrollamos nuestras operaciones, muy imbricado con la responsabilidad social corporativa, pero hay algo más que responsable social corporativa y también, por último lugar, en este vértice valor excepcional para los socios y para los, desde dos puntos de vista, socios como rentabilidad de su inversión, al fin y al cabo tienen propiedad de las empresas, socios como lo que están recibiendo cada año en cuanto a beneficios, reparto de beneficios, salarios, etcétera, etcétera, coste de oportunidad de estar en la organización o estar fuera de ella y también socios y muy especialmente en empresas familiares vinculados al prestigio y a la repercusión social que tiene ser fundador o miembro de esta organización. He tenido la suerte de participar en los textos más importantes a nivel global relacionados con el emprendimiento, lo que se domina emprendimiento ágil, desde 2013 hasta 2021, como podéis ver. Esto es una cosa que viene de cuando yo estuve estudiando en Stanford y conocí a algunas de estos autores y se me ha encargado tanto la revisión de los textos en español como en la mayoría de los casos el brólogo de los mismos. Aquí veis un poco cuál es la evolución, desde el manual del emprendedor de Stieplan y Bob Dorf, 2013, hasta la última revisión, la 17ª edición del libro de Eric Ries, de Lean Startup, y el último libro de Alex Osterwalder, creador del Canvas, de la empresa Invencible. Tuve el placer, cuando yo ahora vivo en Teruel, pero durante una temporada viví en la provincia de Aguasca y tuve el placer de poder presentar el camino hacia Lean Startup de Eric Ries en la sede de Hualca, en el parque Hualca, cuando estaba Celia a su cargo. Y, bueno, aparte de esto, también desarrollo metodologías o enfoques metodológicos tanto de validación de modelos de negocio como de hackeo corporativo y de crecimiento exponencial y de innovación abierta dentro de un programa que se llama Cebinova para la Comunidad Valenciana. Entonces, esto es lo que hago, aparte de trabajar con empresas, para que os hagáis una idea, mi actividad en 2022 es consultoría full, o sea, trabajo con empresas. De todas las horas disponibles del 2022, únicamente tres horas las he dedicado a formación y no voy a dedicar más horas, yo no me dedico a formación, me dedico a trabajar en proyectos de transformación de empresas. Y estos minutos que voy a estar con vosotros, y este año 2022, si no cambien las cosas y me gustaría que cambiasen, en la Comunidad Autónoma de Aragón voy a facturar cero euros, lo cual también es algo para reflexión personal. Bueno, aviso importante, todo lo que vamos a ver en esta sesión es aplicable a cualquier tipo de organización, independientemente de su tamaño o sector de actividad. Pues vamos al lío. El modelo de negocio como sistema. Creo que muchos de vosotros habréis visto ya, conocéis el lienzo de modelo de negocio, Canvas de Alex Osterwalder, Strategizer. Entonces, no voy a explicar de qué se trata. Sabemos que tiene nueve bloques, nueve bloques que van desde la propuesta de valor, segmentos de clientes, relaciones con clientes, canales, actividades clave, recursos clave, alianzas, ingresos y gastos, que son los que tenemos en la figura de esta de la izquierda. Pero para mí, desde hace mucho tiempo, cuando trabajo con organizaciones, entiendo que un modelo de negocio, Canvas nos ayuda a visualizar, el modelo de negocio no es el Canvas, el Canvas es la visualización del modelo de negocio, lo entiendo como un sistema, es decir, como un objeto complejo cuyas partes o componentes se relacionan con al menos algunos del resto de los componentes. Es decir, la propuesta de valor tiene una estrechísima relación tanto con las partes de su construcción, de actividades como recursos, y también con las partes relacionadas con el mercado. Si hay un cambio en pricing, en precio, hay un cambio en canal, bate un impacto. Entonces, una de las cosas que he utilizado habitualmente, esta imagen que veis por la derecha, que estoy seleccionando ahora, es como yo veo una organización. Esta es una organización industrial que trabaja en el sector food, hace alimentos, en mass market. Todos, o probablemente yo creo que todos la conocéis, pero no puedo decir por temas de confidencia de qué marca se trata. Pero esto es un sistema, el sistema que hay como una supercapa detrás de este modelo de negocio. Veis que tenemos varios colores. Tenemos un color azul, un color verde y un color naranja. Para los más frikis de los sistemas de gestión, herramientas y demás, hay una herramienta súper interesante de los años 2000, del principio de los 2000, que es el Banscore Card o cuadro de mando de Norton y Kaplan, que nos ayuda o nos permite visualizar la empresa en cuatro dimensión. Si hay dimensión de infraestructuras, bueno, hay cuatro dimensiones, desde clientes, innovación, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, los colores significan las áreas de la empresa. Las partes más azules, oscuras, son las partes de fábrica, las partes de fabricación y las partes, digamos, más industriales y relacionadas con el producto como tal. Las partes naranjas serían la capa de los clientes de mercados. La capa verde es la capa económico-financial, la capa eco-fin. Y estos círculos, dentro de esos círculos, lo que están son los objetivos que planteamos. Esto, que en los años 2000 funcionaba muy bien y que sigue funcionando bien, cuando hablamos de un sistema, en momentos de alta incertidumbre como los actuales, seguro que habéis oído hablar también del concepto de buka, de incertidumbre, en mundos complejos, es muy difícil poder trazar una flecha entre causa y efecto. Y esto hace que la mayoría de los análisis convencionales que se nos han explicado no tengan mucho sentido en este momento. Es lo que llamamos la opacidad causal. Mi recomendación es que hagamos este ejercicio, mi recomendación es que hagamos un análisis forense en nuestro modo de negocio con un lienzo y que luego dividamos y podamos visualizar nuestra organización con un tipo de mapa de estos, pero teniendo en cuenta lo que nos lleva a la opacidad causal en entornos tan complejos como estos. A nivel estratégico, yo utilizo el lienzo con estos dos objetivos de la creación de valor excepcional y la exploración. Utilizo el lienzo, como he comentado hace unos segundos, en un análisis forense de dónde estamos, en un H1, en un horizonte 1. Este es nuestro modelo de negocio actual y a partir de ahí ya intento que mis clientes se pongan en situación de futuro, en dos futuros, un futuro de un campo de innovación incremental donde mejoramos nuestras propuestas de valor actuales, pero no las cambiamos por completo. Estaríamos hablando de explorar territorios cercanos a lo que estamos vendiendo ahora. Si estamos hablando de un fabricante de salsas, estamos explorando el mundo de las salsas. Vamos a ver si podemos ir hacia salsas de romate, si podemos ir hacia salsas frías. Otra cosa que podríamos hacer sería encontrar nuevos motores de crecimiento asociados a nuestro modelo de negocio actual para el futuro y aquí estaríamos hablando de incremental, estaríamos hablando de mejora y de ampliación y ya un tercer horizonte mucho más disruptivo donde reinventamos nuestra empresa. Yo tuve el placer y el honor de poder participar en el desarrollo de Yatecomo, de gallina blanca. Y bueno, ahí estábamos reinventando una forma de consumir la pasta transformada en un ray to cover, fácil de consumir, etcétera, etcétera. Entonces, yo utilizo el lienzo de esta forma, de esta forma totalmente analítica. ¿Qué es un modelo de negocio antifrágil? Pues nos puede parecer que lo contrario a un modelo de negocio frágil es uno robusto, pero no, es uno antifrágil. Aquí he puesto tres imágenes para que las veamos más o menos de una forma clara. Un modelo frágil, es un modelo que podemos pensar en una copa de cristal que podemos ver que a lo mejor es fácil que se rompa. Por eso he puesto esa imagen de una copa de cristal. Un modelo de negocio robusto, sea un modelo de negocio tipo caja fuerte, es un modelo de negocio que aguanta cualquier tipo de golpe, cualquier tipo de cambio en el entorno. Y lo que estamos buscando es un modelo de negocio antifrágil, un modelo de negocio capaz de adaptarse a los cambios que hay en el contexto y no solo de adaptarse, sino de fortalecerse a través de los cambios que hay en el contexto. Podremos ver algunos ejemplos que probablemente os van a sonar a todos porque son muy grandes. Podemos ver como una empresa de videoconferencias o de comunicación remota como Zoom, que era muy poco conocida con un entorno como el COVID, aprovecha ese cambio y se hace muy fuerte frente a otras que no son capaces de aprovecharlo, como Skype, que Skype ha caído prácticamente en un desuso masivo. Empresas de delivery y que en función del entorno cambiante han sido capaces de generar muchísimo negocio y adaptarse a estos cambios. Movimientos que estamos viendo en nuestros supermercados y que han sido lanzados en primer lugar, más que lanzados en primer lugar, dándoles una nueva visión, una redefinición de la propuesta a valor, como puede ser el concepto de mercadorante que probablemente conocéis todos si vais a Mercadona y es probable que por las tasas de penetración de Mercadona alguna vez hayáis estado en alguno. Eso es súper. Y luego también algunas empresas que estando su modelo de negocio muy centrado en un área muy técnica o, por ejemplo, biotecnológica, han sabido aprovechar ese cambio del entorno y además quiero poner un ejemplo que surgió y vivió durante unos años, si no me equivoco, en el Cey Aragón, que es Certes Biotech, como desde un módulo de negocio muy focalizado en análisis rápidos, etcétera, han llegado o están llegando hacia el modelo de la fabricación de vacunas. Esto es antifragilidad. La antifragilidad consiste en adaptarse al entorno y en hacerse cada vez más fuerte. Cuando hablamos de modelo de negocio hay una ecuación que siempre me gusta mostrar que es la ecuación del valor que nosotros estamos entregando a nuestros clientes, es decir, el valor creado para ellos debe ser mayor que el valor capturado, es decir, que compren, que el precio que están pagando les parezca el precio correcto, ese encaje entre el precio, es decir, obtienen el mayor precio por cada euro y producto, precio y posicionamiento son las tres variables clave. aquí en modo lienzo estaríamos hablando de propuesta de valor, estamos hablando del segmento del mercado, hablamos del ajuste entre el precio y las expectativas de los clientes y luego también estamos hablando de la ecuación de monetización muy relacionada con las operaciones, es decir, que si yo vendo un producto a cinco me cueste menos de cinco, es decir, que tenga beneficios, que los ingresos sean mayores que los costes, es decir, que ganemos dinero en cada venta y esto nos permita asegurar la sostenibilidad económico-financiera del modelo de negocio y por tanto de la propia organización. Esto es lo que llamamos la ecuación del modelo de negocio que para mí es súper interesante y cuando hablo con organizaciones grandes pues probablemente tenemos que hacer mucho hincapié en la excelencia operativa, en producir de la manera más eficiente posible para tener el mayor margen de contribución en cada una de las ventas que hacemos. Entonces, esta es lo que llamamos la ecuación del modelo de negocio. Y por otra parte, algo que también os recomiendo que trabajéis, como habéis visto, esto y el disclaimer que ponía al principio esa diapositiva en azul es que es aplicable para cualquier tipo de organización. No hace falta únicamente que seamos empresas de tecnología o empresas industriales ni que seamos muy grandes y además podéis hacer la reflexión por vosotros mismos y si no, seguramente, por ejemplo, desde los FACE os pueden ayudar a este tipo de reflexiones. Pero algo que me parece súper interesante también es el trabajo con escenarios, el trabajar con posibles escenarios de futuro, ese equipo de reflexión dentro de la organización, esas personas que conocen las áreas de organización tanto a nivel interno como externo, cómo podemos trabajar o podemos identificar cuáles son esos posibles escenarios. Y para ver el impacto y la probabilidad que pueden tener en nuestro modelo de negocio actual, en ese H1 que hemos visto antes. a partir de esa probabilidad o de esa factibilidad y el impacto deberíamos identificar cuáles son los retos a los que se enfrenta nuestra organización para su supervivencia, para prepararnos. Es como cuando yo el otro día iba conduciendo en el coche y el coche me marcó un mensaje que me decía situación de tráfico extremadamente peligrosa. Nunca la había visto, pero es un tema que había un accidente en la carretera. Bueno, había bastantes cosas por la carretera. Entonces, cómo el coche me va preparando para que, bueno, tome el control, tome el control, baje la velocidad, pretensión de los cintos de seguridad. Todo este tipo de cosas que hacen los coches de manera automática, coches modernos, cuando detectan ciertas situaciones del contexto. Pues aquí deberíamos de hacer lo mismo. Y dentro de esto tenemos este dibujito que sabéis que este dibujito significa un ciste negro que es un hecho altamente improbable que tiene un alto impacto en el contexto. En algunos casos se dice que el COVID es un ciste negro, en otros no. Bueno, es un debate intenso. Probablemente no es un ciste negro como tal porque podía haber habido señales antes. Pero que tengáis que aquí en nuestro modelo de negocio actual está trabajando en un contexto de altísima incertidumbre y sería muy interesante que vosotros y nunca más fácil como hoy a través de internet, de foros, nunca más fácil como hoy saber cuáles van a ser las tecnologías, saber lo que va a haber en el futuro y cómo va a impactar en nuestro modelo. Y a través de ahí lo que tenemos que hacer es estos escenarios ver el impacto que van a tener en nuestro modelo de negocio. Dicho esto, ya pasaríamos a ver ese impacto cómo se puede transformar en un modelo de negocio antifrágil a través de los retos. La antifragilidad, ya entrando en el concepto antifragilidad, es aquella característica de los sistemas, recuerdo que hemos dicho que un modelo de negocio es un sistema que hace que se beneficien de la volatilidad y el desorden en el que vivimos y en el que vamos a ejecutar nuestras operaciones. He puesto la imagen de la evolución desde el mono hasta el homo economicus o homo erectus o como lo homo sapiens porque es muy evolutivo. Sabemos que las crisis son impredecibles e inevitables pero intentar en vez de intentar evitarlas mi propuesta es que sometamos a los módulos de negocio a ese contacto con las zonas más débiles para fortalecerlo. Lo robusto, como pongo en esta diapositiva, resiste a los golpes y se mantiene igual como un bloque de cemento o un bloque de acero pero antifrágil mejora y eso es lo que estamos buscando. La antifragilidad es una propiedad presente en las cosas que cambian con el tiempo y tiene características como evolución, cultura organizativa aunque seáis dos ya tenéis cultura organizativa e ideas y la innovación tecnológica. Tenemos que ver cómo esto va a impactar en nuestro modelo de negocio y hacerlo de tal manera que seamos antifrágiles, que nos beneficiemos. Una de las cosas que debemos tener en cuenta es que cualquier sistema y cualquier sistema antifrágil se compone de muchas partes frágiles como un junco. Un sistema antifrágil tiene muchas partes frágiles que son débiles y esa resistencia se debe a su flexibilidad. Fijaros cómo la crisis del COVID y todo el supply chain de las organizaciones, lo que hemos visto, cómo esa fragilidad de los sistemas just in time, esa fragilidad de cuando la fábrica china no puede mandarnos en tiempo nuestras materias, lo que está ocurriendo. Fijaros lo que está ocurriendo ahora con el sistema de los microchips y las fábricas de automoción, incluso en la Comunidad Autónoma de Aragón. Por tanto, debemos de saber que nuestro modelo de negocio antifrágil va a tener una serie de piezas frágiles y debemos de identificarlas y debemos de hacer que sean flexibles. Y una vez que hemos identificado cuáles son las partes más frágiles, os invito a que identifiquemos cuáles son aquellas partes de nuestro modelo de negocio que no funcionan o que funcionan de manera deficiente, no son eficientes. El concepto de la, este concepto que tomamos de la teología y que se basa en eliminar del sistema aquellos elementos que sabemos que son frágiles en lugar de encontrar los que no lo son. Vamos a encontrarlos, vamos a identificarlos y vamos a tomar decisiones estratégicas sobre qué hacemos. ¿Esto lo hacemos dentro o lo hacemos fuera? ¿Debemos de seguir haciendo esto? Algo muy importante, queremos seguir en este mercado, ¿en qué mercados tenemos que estar y qué mercados tenemos que abandonar? Son preguntas claves para construir modelos de negocio antifrágiles. Y también, cuando estamos construyendo un modelo de negocio antifrágil o un sistema antifrágil la redundancia o cómo prepararse para el inesperado. En lugar de intentar vaticinar la llegada de un cisne negro, debemos de prepararnos para sus consecuencias. Y habréis dicho y este hombre ha puesto aquí dos ojos. Podría poner dos brazos o dos orejas o dos riñones. Esto es redundancia. Probablemente, bueno, probablemente no, podemos vivir con un brazo. Podemos vivir solo con un ojo. Podríamos vivir con un oído, con un pulmón, con un riñón. Pero la naturaleza que en su evolución nos intenta hacer antifrágiles ha creado sistemas redundantes en nuestros organismos por si viene un cisne negro en forma de accidente, en forma de traumatismo que hace que perdamos una de nuestras partes como ojos, oídos, esto es súper importante. Ver, cuando estamos hablando, por ejemplo, de sistemas informáticos, la redundancia de los sistemas informáticos en cuanto a backups, en cuanto a sistemas en la nube, ver qué sistemas son tan core, tan claves en nuestro modelo de negocio antifrágil que deberíamos tener ese backup, esa redundancia para conseguir la antifragilidad. Por eso he puesto estos dos ojos. y algo que también debemos, una frase que a veces veo, sobre todo por Twitter, soy bastante activo en Twitter y nosotros siempre hemos hecho las cosas iguales. Un error grave, gravísimo, es confiar demasiado en que las cosas irán bien porque hasta ahora ha sido así, siempre han ido bien. Una de las metáforas que más me gusta de Taleb que es el creador del cis de negro y del concepto de antifragilidad es la metáfora del pavo. Un pavo se siente seguro, el carnicero alimenta al pavo durante días, el pavo cada día que pasa tiene más confianza estadística en que no corre ningún peligro, que todos los días me dan de comer, esto va bien, mis cuentas van bien, las cosas son estables, etcétera, etcétera. Sin embargo, cuando llega el día de acción de gracias, el pavo tiene que revisar sus creencias de forma abrupta porque le quedan los días contados. Ayer ponía que yo no suelo trabajar, bueno, no suelo trabajar, no trabajo nunca con organizaciones en fases terminales, organizaciones que han descubierto de un día para otro, que se están quedando sin suelo donde pisar y organizaciones que tienen, perdonadme por la expresión, se les pone cara de pavo, es decir, están a punto de morirse. Vamos a ver, porque nunca ha sido tan fácil como hoy intentar identificar aquellas señales del contexto que nos pueden decir cuidado, 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 que nuestro día de acción de gracias está llegando y sobre todo también y en un contexto como el CEI, en un contexto de innovación que los modelos de negocio, como cuento en otras ocasiones, son como los yogures, caducan porque las propuestas de valor caducan por el impacto de la moda, la tecnología, los cambios sociales, no vayamos a pensar que todo va bien y nuestra propuesta de valor esté a punto de caducar, no nos habíamos dado cuenta y ya no tengamos capacidad suficiente para el cambio. Y creo que una imagen vale más que mil palabras, en este caso un conjunto de imágenes. Fijaros, 29 de agosto de 2007, no os veo las caras pero probablemente muchos de vosotros sois muy jovencitos, Steve Jobs presenta el primer iPhone, en aquel momento somos 29 de junio del 12 del 11, cinco meses más tarde, la revista Forbes dice que con mil millones de clientes es el rey de la Nokia, es el rey de la casi inexpugnable de la de la telefonía móvil, estamos hablando del mismo año seis meses, probablemente algunos, los más mayores de vosotros habéis tenido Nokia pero los más jóvenes probablemente no. Dos años más tarde Nokia dice que no quieren saber nada de ese sistema operativo nuevo que se llama Android y que van a seguir con un sistema propio que se llama Symbian, se convirtió en un pavo. ¿Dónde está Nokia? Yo recuerdo haber ido hace muchos años a Hualca a una conferencia donde venía gente de Nokia porque Nokia eran como los dioses de la innovación en aquella época, eran lo más, en los 2000 eran lo más, era la empresa que había pasado de fabricar botas de goma a ser los reyes de la tecnología celular, Nokia, luego también Ericsson, había una serie de empresas, pero Nokia era el gran rey, ¿dónde están ahora? Cuidado porque los éxitos de hoy en día nos garantizan los éxitos del futuro. Opciones, debemos de buscar nuevos caminos y hay reflexiones estratégicas basadas en el horizonte actual para que podamos a partir de allá identificar dónde podríamos hacer, cómo podríamos mejorar nuestra propuesta de valor, llegar a nuevos mercados, mejora, ampliación, incluso disrupción cuando estamos creando o queremos crear nuevos mercados. Hablamos de innovación incremental e innovación disruptiva. Intentar buscar aquellas opciones que sean lo más menos costosas para vosotros y también tener en cuenta que las opciones que se podrían asimilar en cierta medida a la diversificación del modelo de negocio nos ayudan a aumentar la antifragilidad aunque hay que tener un cuidado porque una cierta diversificación puede tensionar, recordemos que estamos en un sistema, puede tensionar ciertas partes sobre todo de recursos y capacidades de nuestro modelo de negocio. Y por último, en lugar de buscar el riesgo medio, bueno, vamos a ir ahí, buscamos intentar ser hiperconservadores e hiperagresivos al mismo tiempo. Algunos de vosotros conocéis esta matriz que coloco aquí que es la matriz Boston Consulting Group, la matriz de participación y crecimiento donde tenemos nuestro portafolio, nuestras ventas, tenemos incógnitas, productos que son incógnitas en el mercado, productos que son estrellas porque están creciendo más en nuestras carteras de ventas que la media y con más margen, productos que son o servicios que son los denominados las vacas porque son los que nos nutren de los beneficios y el margen necesario para que nuestra operación, nuestras organizaciones sigan operando y luego también tenemos los perros o los perros sarnosos que son aquellos productos que no nos generan ningún beneficio y que deberíamos de eliminar de nuestro portafolio. En primer lugar, os invito a que gestionéis de forma correcta y de forma estratégica vuestro portafolio de productos o servicios. cuando acabe esta reunión a las 12 tengo una reunión con un gran fabricante de productos alimentarios con el director de mercados para intentar comenzar o redefinir la estrategia de portafolio. Los portafolios muy grandes donde muchas cosas nos llevan a ineficiencia y los portafolios que se basan en una sedimentación porque alguien nos ha pedido algo y se lo hacemos y luego se queda ahí nos llevan a una ineficacia total y nos llevan a ser lo contrario a la antifragilidad porque tenemos muchos costes hundidos muchas cosas que hacemos solo una vez deberíamos intentar gestionar de manera estratégica cuál es nuestro portafolio para conseguir esta antifragilidad. La imagen de las pesas es una metáfora de cuando cuando alguien va al gimnasio va levantando va levantando levantas 10 kilos luego pasas pasas das un salto muy grande a 20 kilos ves como tus músculos reaccionan pero ya se prepara el cuerpo a decir ostras que aparte de 10 kilos hay algo de 20 kilos los músculos reaccionan incluso cuando ya vemos la pesa todo nuestro cuerpo reacciona esto es lo que estamos buscando con estos extremos extremos en productos de alta innovación en mercados de alto riesgo y en productos hiper conservadores y ya para finalizar porque no me quiero extender mucho porque el evento sigue creo que no exponer nuestro módulo de negocio a los riesgos del contexto lo hace sin duda cada vez más débil y muchísimas gracias por vuestra atención entiendo que luego vemos preguntas etc Muy bien pues muchísimas gracias José Antonio nos ha quedado claro que no nos podemos dormir aunque ahora mismo y más en un entorno tan cambiante y de tanta incertidumbre como el que estamos viviendo y por eso la innovación es clave como bien decías pues también desde C y Aragón pues podemos ayudaros también en ese camino y además hemos tenido la suerte y la seguimos teniendo de contar además con José Antonio de Miguel pues para para ayudar también a nuestras startups y bueno él también nos ha ayudado a nosotros a crear nuestra nuestra metodología con la que ahora con la que ahora ayudamos a nuestros emprendedores y emprendedoras nos quedaba pendiente en este desayuno antes de dar paso al debate que va a moderar mi compañero Jesús nos quedaba pendiente dar paso a Cristina Escriche de Intergia pero hemos tenido unos problemas técnicos al inicio vamos a intentarlo ahora a ver si la escucháis y si no pues lo volveremos a intentar un poquito más adelante y si no pues en el próximo desayuno así que bueno vamos a intentarlo Cristina creo que estás por ahí yo sí que te veo si te puedes desmutear Hola buenos días no sé si me estáis viendo o escuchando o qué ocurre yo creo que sí yo creo que ahora yo al menos te veo espero que los asistentes también estén viendo bueno Intergia es una empresa de energías renovables que está ubicada en nuestra sede del CEI en Zaragoza y bueno ya sabéis que los que soléis venir a nuestros desayunos sabéis que siempre tenemos una empresa invitada que utilizamos un poco también estos desayunos para que se den a conocer así que Cristina si nos puedes contar brevemente un poco qué es lo que hacéis y a qué os dedicáis en Intergia muchas gracias Sí bueno en primer lugar quería dar gracias al ponente al CEI Aragón por haberme dado esta oportunidad de contar un poquito qué es lo que hacemos aquí en la empresa nosotros llevamos en CEI Aragón pues desde el 2020 de hecho justo antes de la pandemia aterrizamos aquí y y justo nos pilló todo somos una empresa una ingeniería nos dedicamos a las energías renovables somos especialistas en energía fotovoltaica y sobre todo estamos enfocados a las soluciones de energías renovables y sostenibilidad en el mundo rural trabajamos fundamentalmente con granjas con industrias con agricultores tenemos también un fuerte un fuerte enfoque hacia la I+.D llevamos ahora mismo tenemos algún proyecto regional aquí en la comunidad de Aragón enfocado a temas de agricultura con fotovoltaica estamos también con temas de hidrógeno no sé si sabéis que ahora está muy de moda todo el tema del hidrógeno y estamos también desarrollando propuestas para proyectos europeos tengo aquí detrás del revés pero un proyecto europeo en el que participamos en el que coordinó uno de los socios fundadores de Intergen en el 2015 en el sector vitivinícola y esa es un poco la actividad que producemos por parte de I+.D que es mi departamento yo soy ingeniera de I+.D aquí en la empresa mis compañeros de oficina técnica son los que desarrollan los proyectos fundamentalmente de energía fotovoltaica hacemos tanto la parte de ingeniería como también proyectos llave en mano nos ocuparíamos de todo el desarrollo del proyecto hasta su montaje para entregárselo directamente al cliente y en fin ha sido una presentación muy breve con un poco de nervios por los problemas técnicos que han surgido pero estoy dispuesta a responder cualquier duda o cualquier cuestión que tenga por parte del público Bien gracias gracias a los ponentes por vuestra intervención José Antonio Cristina si os parece soy Jesús López gerente de proyectos aquí en CELLA ARAGÓN y voy a retomar un poco las preguntas que nos han hecho tanto para la empresa intergea como para José Antonio de Miguel si te parece José Antonio un par de preguntas que tenemos aquí vamos a ver dice el modelo de negocio el canvas ¿cómo lo ves? como un elemento de una herramienta un elemento de reflexión o bien como un elemento operativo de planificación y de ejecución ¿cuál sería esa visión? Mira para mí los canvas que llevo trabajando con ellos desde hace desde el 2011 cuando 10 surgieron 9 o 10 pues en esa cuando surgieron para mí son espacios de conversación los canvas para mí la parte más potente son la conversación que se genera en torno a ellos dicho esto yo creo que los canvas son visualización de modelo de negocio y habría que tenerlos siempre siempre presentes pero no tal vez como se suelen utilizar sino como un punto de reflexión este es nuestro modelo de negocio actual estas son nuestras interrelaciones las podemos visualizar y a partir de ahí ¿dónde querríamos llegar? tiene que ser algo súper dinámico he hecho en falta esa conversación he hecho en falta ese dinamismo de hecho a veces me dicen este es mi canvas tu canvas de la semana pasada del mes pasado de hace un año es que los canvas evolucionan eso es lo que tenía falta pero para mí son elementos clave para la reflexión estratégica muy bien mira un comentario que nos hacen también hola José Antonio gracias por tu presentación y el oyente nos plantea esta siguiente pregunta dice ¿cómo afrontan el tema de la gestión de cambio y los directivos? en el sentido de que bueno puede haber ciertas reticencias o a lo mejor lo delegan en otro tipo de personas entiendo que estos temas tan profundos debe ser la alta dirección la que empuje vamos a ver yo trabajo con lo que amo un equipo de reflexión estratégica que son un grupo de personas que están la alta dirección como comentáis están el CEO de la organización o el presidente de la organización y una serie de personas habitualmente no más de siete si ese equipo de reflexión estratégica no tiene lo que yo amo ese liderazgo transformador que es capaz de alinear a las personas en el cambio no vale la pena que yo empiece con mi trabajo de hackeo no hay ciertas reticencias hay hasta bloqueos de estos cambios es normal ten en cuenta que hay una cuestión que yo siempre planteo cuando trabajo con hackeo organizativo mi trabajo es cambiar el estatus quo de la organización y un cambio de estatus quo actual entendiendo las organizaciones como se entiende como estructuras políticas estructuras de poder cualquier cambio que introduzcamos vamos a tener saboteadores internos porque después del hackeo la estructura de poder cambia es decir no es un modelo win to win es un modelo en el que alguien va a salir ganando y alguien va a salir perdiendo de ahí ese análisis profundo que nos lleva a que el hackeo siempre tiene resistencias siempre no sé si ha sido muy pero es que lo vivo así que lo vivo todos los días no 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 está claro lo entiendo Cristina mira un par de preguntas también para Intergia el tema este de la volagina eléctrica de los precios y demás y la aceleración de los planes hacia la obtención de energías de fuentes renovables ¿cómo os afecta? ¿cuál es un poco la evolución o si habéis notado realmente un punto de inflexión en vuestra actividad de adquirir nuevos proyectos nuevos campos de actividad? Sí la verdad es que en los últimos años sí que se ha notado bastante un poco el boom sobre todo con el tema del autoconsumo que es sobre todo lo que hacemos son las instalaciones de fotovoltaica para autoconsumo sí que se está notando que con lo de sobre todo lo de las nuevas tarifas eléctricas nos están llamando más clientes interesados en poder generarse su propia energía y el poder incluso algunos desconectarse de la red directamente el ponerse placas para no depender ya de la red eléctrica y también el tema de los proyectos es cierto que las inversiones que están viniendo el dinero que está viniendo de Europa está acelerando un poco este movimiento de proyectos de I más D en el campo de las energías renovables Oye y has hablado en tu presentación de que estáis orientados al sector rural como si fundamentalmente pero habéis notado otro tipo de proyectos o están demandando ya más de tipo urbano industrial hoteles edificios Sí de hecho alguna vez llamadas que tenemos en la empresa algunos clientes sí que hemos hecho alguna cosa para domicilios clientes particulares que quieren ya lo que hablaba cuando de las nuevas tarifas en los precios de la energía todo el problema que hay el poder generarse su propia energía y también en el sector industrial está habiendo bastante movimiento de las empresas Y no os planteáis cambiar de actividad o os vais a profundizar entiendo porque hay bastante campo también en el tema rural en el tema de actividades agroindustriales Sí sobre todo porque estamos enfocados a ese mundo estamos hablando claro de granjas estamos hablando de riego fotovoltaico pero también tenemos otras líneas de trabajo bueno no he mencionado por ejemplo vehículo eléctrico también hacemos cargadores para vehículo eléctrico lo que sí que he mencionado es el tema del hidrógeno estamos haciendo investigación para hidrogeneras además de electrolineras no sólo el implantar en la gasolinera habitual el punto de vehículo eléctrico y también un punto que sería de recarga de hidrógeno que está un poquito más en pañales por eso estamos hablando ya de investigación pero sí que es una cosa que es interesante para el futuro la línea que está ahí llevando por parte de España y de Europa Muy bien José Antonio un par de preguntas también nos comenta un oyente como ejemplo de cisnes negros el tema de la guerra el tema de la subida de precios el tema del aceite de girasola que yo Es que te lo iba a pedir porque te iba a pedir si podía responder a esa pregunta porque os cuento esta pregunta para mí para que Jesús no sé si hay alguna más pero si quieres contesto esta os doy mi punto de vista para que veáis cómo esto es un sistema no sólo la subida de precio y el tema de desabastecimiento primero llevamos ya llevamos ya un tiempo entiendo que la persona que hace la pregunta conoce el sector que hay una inflación de materias primas sobre todo durante el año 2021 ha habido una inflación esta inflación de materias primas cuando un elemento como el aceite o cualquier elemento pongo el ejemplo el aceite pero hasta llegámoslo para cualquier elemento clave en la composición de nuestros productos tiene una inflación tan alta hace que nuestro margen de contribución evidentemente si estamos en un mercado donde no podemos subir el precio evidentemente se reduzca esto es evidente llega la guerra de Ucrania y todos descubrimos que en Ucrania se hacían muchas cosas cables aceites muchas cosas trigo entonces ¿qué pasa? al haber un horizonte donde va a haber menos suben los precios pero suben muchísimo los precios como una primera etapa como aparte de la subida de precios luego tenemos un posible desabastecimiento algo nefasto para cualquiera de nuestras líneas de producción ¿y qué hacemos? compramos adelantamos compras al precio que nos pongan encima de la mesa clientes míos han comprado millones de litros a un precio que estaba más caro que en el supermercado de ETN hemos comprado millones de litros pero claro a veces no es solo con esto y tenemos otras estrategias estrategias donde sustituimos el aceite de girasol lo sustituimos por otro tipo de aceites hay otro tipo de aceites incluso genéticamente modificados esto tiene un impacto en la receta y tiene un impacto en que en el retail quien compra compra una receta que es muy estándar yo en este momento tengo mil toneladas de ensaladilla rusa pendientes de la aprobación de una receta por un cambio de girasol por otra cosa cuidado de lo que estamos hablando y lo que comenta la persona que hace la pregunta tal vez lo más fácil sería subir el precio claro cuando subes el precio en un mercado en auténtico océano rojo como puede ser el tema de las salsas con un oligopolio porque hay muy pocos players hay grandes players que ocupan el 80% tienen la distribución física a ver quién sube primero el precio porque igual subes el precio y te vas de mercado y seguramente si subes el precio no vas a poder recuperar todo el margen de construcción pero te vas a desposicionar estratégicamente contra aquellos que tengan más marca y no lo suban y no me enrollo porque me pone que quedan 5 minutos es apasionante como todo conecta en un sistema pues nada más una última pregunta José Antonio un poco más 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 concreta si quieres pero sí que relacionado con el tema de las 11 de las casillas del canvas ¿recomiendas cierta priorización? ¿recomiendas volcarse en caracterizar fundamentalmente una o dos o claro entiendo que depende del sector depende de la empresa unas serán más importantes que otras? desde luego que estamos hablando de una visión global holística de la compañía cuando empezamos a trabajar con canvas en los 2009 2010 se surgió un problema primero lo que tienes que identificar es ver cuáles son tus capacidades y qué productos quieres fabricar y a partir de allá yo me me focalizaría en el mercado al que voy y la propuesta de valor que quiero construir conocer el mercado conocer hacer ese encaje producto-mercado valor esperado valor entregado y a partir de allá si estoy en un mercado donde la innovación es muy importante probablemente tenga más márgenes no tenga que buscar no tenga que buscar tanto eficiencia operativa y sea menos importante es el tema de actividades y recursos pero fundamental que lo que hago le interese a alguien y que esté dispuesto a pagar el precio que tengo y fundamental que todo eso se traduzca en casos positivos en temas económico-financieros fundamental Entiendo muy bien pues por mi parte nada más gracias por vuestra intervención Celia por favor cierras el evento bien muchísimas gracias a todos de nuevo gracias José Antonio de nuevo por compartir toda tu experiencia y estos sabios consejos que nos has dado de los que seguro nuestros asistentes han tomado buena nota yo por mi parte y simplemente para cerrar recordaros pues que seguimos con nuestros eventos online la semana que viene sin ir más lejos el próximo 2 de junio tenemos una píldora de financiación de la innovación que es ya la decimoprimera píldora que realizamos de este ciclo para informar sobre las diferentes líneas para financiar vuestros proyectos empresariales innovadores y por la que ya han pasado más de 700 asistentes en estos casi dos años que llevamos ya con este ciclo el título es Mecenazgo Tecnológico una vía de financiación alternativa para empresas innovadoras y la realizamos en colaboración con Caudal tenéis ya disponible la posibilidad de la descripción en nuestra página web y también os informamos en primicia de nuestro próximo desayuno CEI que será el martes 28 de junio a cargo de Sergio Bernués con el tema el marketing estratégico sí también para startups así para cerrar este semestre bueno pues hablando de estrategia y continuando en este caso ya con el plan de marketing muchísimas gracias a todos que tengáis un feliz día que se hagan que se hagan un feliz día